Barlovento, Valle del Tuy. Estamos trabajando en lo que es el eje Barlovento, municipio Andrés Bello, municipio Buró, Tacarigua, el eje del Tuy, Santa Teresa, Ocumare del Tuy, Charayave, Cuba, Mariche del municipio Sucre. Hemos tenido un ejército excelente. Mira... Eso es en función de lo que se llama bandas, ¿no? Las bandas. Comúnmente. Y busca recuperar las armas que tienen ellos a cambio de qué. A cambio de paz. Territorios de paz. Mira, nosotros nos hemos reunido aproximadamente con 280 bandas. 280 bandas. ¿Qué eso significa? Que no hemos reunido... Esas bandas representan... ¿Cuántas personas tenemos cada banda? Bueno, pueden tener, por las conversaciones que tenemos con ellos, pueden tener entre 50 miembros o 25 miembros, 30 miembros. O sea, que significa que hemos tenido relación con aproximadamente 10.000 miembros de las bandas. Hemos hecho reuniones hasta con 600, 600 miembros de la banda en un solo momento. Ahora, esto no es fácil. Son reuniones sumamente difíciles. Son reuniones duras. Hay, al principio, mucha desconfianza hacia uno. Son reuniones muy largas. Muy largas que empezamos a debatir. Pero son muy interesantes. Hasta ahora, mira, yo no digo que el 100% de las bandas que funcionan a Venezuela van a cambiar. Pero algo me dice a mí, o algo nos dice a nosotros, que si nos hemos reunido con casi 280 bandas, hasta ahora ninguna de las bandas nos ha dicho no a las ofertas que le hemos hecho a ellos. Eso significa algo. Yo estoy completamente seguro que van a haber bandas que no van a querer cambiar. Que van a querer seguir haciendo la parte delictiva que están haciendo y no van a querer la paz. Pero es muy interesante cuando no hemos reunido con esta gente. Hemos tenido reuniones tanto en las ciudades como en las partes rurales. Donde nos salen los jóvenes, mira, totalmente armados, con ametralladoras, escopetas, pistolas. Nos salen de los montes. ¿Y sabe qué nos dicen? Jóvenes. Jóvenes, casi todos han estado presos, alrededor de los 20 años, de 20 a 28 años, 17 años, 16 años. Casi todos presos. Salen jóvenes de la selva, escondidos en casuchas, marcados, con cicatrices. Nos dicen, mire, ¿sabes cuál es nuestro futuro? O nos va a matar otra banda, o nos va a matar la policía, o vamos a quedar inválidos o mutilados, o vamos a caer presos. Y terminar una cárcel. Y algunos que están en las partes más rurales nos dicen, o nos va a picar una culebra y vamos a morir por la picada de una culebra. Yo los invito a que veamos estos pequeños testimonios que hemos hecho en el Estado Miranda. Presidente Maduro, enmarcado de la misión a toda vida Venezuela, estamos aquí en el municipio Burós, en el sector Las Maravillas, con un grupo de jóvenes, los cuales han aceptado la paz, la tranquilidad de Venezuela y de estos territorios. Le estamos dando la mano, la oportunidad de cambiar, la han aceptado, van a ser productores del campo desde este momento. Vamos a seguir hacia la victoria y hacia el progreso de nuestra gran Venezuela. Primero que nada, lo agradezco, yo, de habernos mandado a este hombre para acá, a vernos a nosotros toditos, puros criminales, pues somos criminales, ve. Tenemos esta vida no porque nosotros quisimos, ve, cosas que pasan, no esperábamos. Y bueno, con el corazón se lo agradecemos. Bueno, si no nos fueran mandados, bueno, no lo escuchamos porque de esta vida ellos mueran para la tierra. Y bueno, ¿qué más le puedo decir? Ayúdenos. Aquí tenemos, como quien dice, los cuerpos esperando, para que usted, si nos ayuda, usted verá que no lo vamos a defraudar. Igual a usted, déme la mano. Estamos en el municipio Brion, Tacarigua, con un grupo de jóvenes que quiere cambiar su actividad que venían realizando anteriormente en las actividades del delito. Pues bien, ellos, hemos tenido una reunión donde ellos quieren tener otro tipo de vida, cambiar, hacer un territorio de paz, Venezuela en paz, territorio libre de la violencia. Le estamos brindando las oportunidades para que ellos puedan tener actividades productivas a la cual ellos se quieren dedicar. Quitamos la organización Albolea del 50, Coletivo Nuevo Comienzo. El mensaje para nuestro presidente es que el AMPA quiere cambio, el AMPA quiere cambiar. En eso estamos, una ayuda, deporte, cultura, estudio. El AMPA lo que quiere es cambio. Estamos en Mariche, en la comunidad El Guinche, y alrededor se encuentran con nosotros muchos jóvenes integrantes de banda de este sitio y de otras comunidades al lado. Jóvenes que han venido al llamado al presidente Nicolás Maduro, que quieren un cambio y convertir estos territorios en paz. Pasar la página de la violencia, pasar la página del robo, e integrarse a la vida normal con un trabajo decente y un trabajo honesto. Bueno, aquí como dice usted, como dice usted amigo mío, aquí lo que queremos es un cambio para los jóvenes. Como ustedes ven, este evento lo organizaron como quien dice los malandros, el AMPA, porque ya no queremos que haya violencia y queremos pasar la página. Que los niños no pasen lo que nosotros pasamos. Nos dicen, queremos cambiar, queremos tener una familia, queremos tener hijos, queremos tener esposas, queremos ir a un parque, a una avenida. ¿A cambio de qué? Queremos ir a la playa. Detalles como eso, queremos ir a una playa y que no nos pase nada. A cambio, le estamos dando alternativas laborales, conversando con ellos, le damos un abanico de oportunidades. ¿Aceptan la paz? ¿Aceptan entregar las armas a cambio de qué? Yo creo que son etapas de este proceso. Yo creo que estamos logrando conseguir territorios de paz, pero verdaderos. Hemos bajado el índice delictivo en homicidio, en varios municipios, a cero casi. Casi a cero, donde antes se mataban, donde los jóvenes no podían cruzar, no podían pasar de una cuadra a otra. Hoy día, nosotros hemos hecho reuniones con jóvenes de varias bandas, y uno le dice al otro, bueno, sí, yo te maté a tu hermano, y el otro le dice, yo también te maté a tu hermano. Pero hay uno que le dice, bueno, vamos a pasar la página, y el otro le dice, no, 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 poco a poco. Y después hoy día se hablan, y hoy día caminan y se pasan los territorios uno a otro. Si ocurre un robo de una moto, anteriormente lo arreglaban matándose. Hoy día se llaman por teléfono. Mira, tienen la moto, la moto, y ahí me apareció todas las motos. O sea, hay un cambio, nosotros hemos ido, porque tenemos que volver una vez y volver otra vez a esos mismos sitios. ¿Y si esto a cambio de medidas judiciales, de ayudas económicas? Sí, mira, te iba a decir antes de responder de esto. Ha habido un cambio, la gente nos para en la calle, nos dice, mire, viceministro, se lo agradecemos, ya podemos caminar por las calles de noche, podemos sacar la mesa de dominó y estar en la noche en la calle. Nos están matando. O sea, sí podemos realmente cambiar este país. Y hay un grupo importantísimo de jóvenes que quieren un cambio. Como te dije anteriormente, los que tienen hijos quieren ver a sus hijos. No quieren vivir todo el tiempo escondidos como ratas que nos dicen ellos que son. ¿Qué piden a cambio? Que, por ejemplo, nunca nos han dicho, perdonen lo que hicimos, ¿no? Pero, por ejemplo, agilícenlos, agilícenlos. La parte judicial que tenemos atrasada. Hay, por ejemplo, presentaciones que han dejado de presentarse por una cantidad de cosas. Porque un joven allá en el municipio de Andrés Bello lo manda a presentarse dos veces a la semana aquí en Guarena. Bueno, ¿cómo hace ese joven para estar dos veces aquí a la semana? ¿Cómo consigue un trabajo ese joven? Si le dice al empleador, bueno, yo quiero trabajar, pero yo tengo que faltar el lunes y tengo que faltar el día jueves, porque tengo que presentarme. Ah, no, chico. Le dice, no, no, aquí no vas a trabajar nada. O hasta que te tiene que presentar una vez a la semana también. Son cosas que se pueden arreglar. En ningún momento, oígase bien, le estamos perdonando un hecho de sangre. En ningún momento. Le estamos agilizando, dándonos oportunidades, que la sentencia sea rápida, por ejemplo, con los que están presos, los que tienen algún problema y están libres. ¿Y la cuestión económica? Bueno, quieren alternativas, quieren ser microempresarios, quieren dedicarse, que le montemos panadería, quieren que le consigamos yises para hacer transporte colectivo, quieren semillas para sembrar, quieren cultivar. En estos momentos tenemos el municipio de Andrés Bello, a casi 100 jóvenes de Lampa, trabajando en mantenimiento vial. Y mientras tanto está el Ministerio de Agricultura y Cría, entrenándolos para la agricultura. Cuando salgan de terminar de trabajar con la agricultura, cuando salgan de terminar de trabajar con el MTC, ya empiezan a trabajar con la agricultura. Le estamos dando las alternativas. En Mariche, un sitio tan importante, de tanta violencia, todo lo que es el guinche y sus alrededores. Bueno, están totalmente tranquilos. Hacen fiestas infantiles en las comunidades. Las comunidades nos dicen a nosotros, esto ha cambiado por completo. Están esperando las alternativas, quieren montar panadería, vehículos para hacer transporte. Y estamos abocados en ese trabajo, por completo. Hay una oportunidad, hay posibilidades reales de cambiar a este país. Se está haciendo patria segura, la mano a Lampa, nos estamos tendiendo la mano. Ahora, ¿tú crees que esa gente involucrada en un sistema de vida... Mira, un momento, un momentico. Mira, yo he cambiado mucho mi posición hacia ellos. Yo he tenido una posición muy dura, como la deben tener muchas de las personas que nos están viendo. Muchas de las personas tienen posiciones muy duras sobre ellos. Y hay muchas personas de la posición, cuando hablan de Lampa, fuera de cámara, dicen, hace que matarlos a todos. Cuando están en cámara, más bien nos critican porque el 6PC actúa muy duro. Cuando se le enfrenta. Bueno, si alguien está en el mundo delictivo y anda con una pistola y se enfrenta a una unidad, bueno, puede pasarle lo peor. Yo he cambiado hacia ellos. Yo le he visto el rostro humano a ellos. Yo los he visto llorar. Llorar, pidiéndome una oportunidad de cambio. Yo ya he cambiado ante ellos porque sí hay posibilidad. Son jóvenes que te están pidiendo otra oportunidad. Para finalizar, ¿tú crees que gente que vive en ese sistema de antivalores, muy cerca de la muerte, pero que tiene un estatus, ¿no? Porque de eso deriva beneficios, indudablemente. Tiene recursos, tiene dinero a través de los secuestros, etc. Del sicariato, va a cambiar esa situación por algo que es una mera expectativa, ¿no? Mira, yo te repito, no todos van a cambiar. Ahora, si hay un sector importantísimo que sí quiere cambiar. Importantísimo. El estatus, ahora quieren otro estatus. Quieren ser trabajadores normales. Ellos me dicen, no queremos vivir escondidos como ratas. Queremos caminar libres. Queremos tener una familia y vivir tranquilamente en la comunidad. No esperando que vengan los cuerpos policiales a llanar y a llevarnos presos otra vez a esos infiernos de cárceles. La mayoría han estado presos. No quieren volver a la cárcel. No quieren pasar por esa experiencia. Por eso, sí quieren cambiar. Hay un cambio. Hay una esperanza que se ha abierto en este momento. Finalmente, mira. ¿Te das cuenta de lo que tú expones? De lo que expones tu vida trabajando en ese ambiente. ¿Tomas conciencia de eso? Estoy en... La verdad que no he tomado mucha conciencia en eso. Tenemos un equipo que sí, el equipo siente los peligros. Hemos tenido momentos muy duros, muy difíciles. Pero muy difíciles. Pero bueno, hasta ahora hemos salido con bien. Es que creemos en esto. Creemos en esto y estamos convencidos en esto. Y mientras esto sea así, eso es lo que nos está dando los alientos para continuar en esto. Bueno. Diga adelante, pues. Suerte. Una pausa y al regresar los confidenciales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!